Se pone descubierto que la cuestión habitacional y la crisis habitacional que tiene la Ciudad de Buenos Aires es un elemento muy importante para resolver o mitigar esta crisis sanitaria. Pero lamentablemente no lo vemos como una oportunidad, o no lo están viendo así los gobiernos, sino lo estamos viendo por las consecuencias negativas, justamente de no haber abordado la planificación territorial y la gestión de vivienda en estas últimas décadas. Si el gobierno hubiese destinado todos los miles de millones de pesos que destinaron los barrios a garantizar la estructura sanitaria, al día de hoy la gran mayoría de los barrios porteños tendría acceso al agua potable segura y formalizada. Pero ellos decidieron avanzar con procesos de construcción de viviendas nuevas, en muchos casos muy cuestionables como son las viviendas en el barrio Carlos Mujica, que como están denominadas o categorizadas por la familia del barrio son viviendas de cartón, donde muchas decisiones que el gobierno fue tomando estaban orientadas más a lograr que el barrio sea expulsado por el mercado inmobiliario a futuro que a consolidar el barrio. La justicia 5 de mayo ordenó al gobierno garantizar agua potable a todos los barrios de la ciudad, a 400.000 personas que actualmente no tienen acceso al agua potable. Y el gobierno responde, por ejemplo, que la responsabilidad de garantizar agua en los barrios ya ni siquiera es de la empresa AISA, sino que es del Estado Nacional. Como si el jefe de gobierno o la ciudad de Buenos Aires no tendría nada que ver con garantizar este derecho. También dicen que la sentencia avasalla el derecho de propiedad de la administración, como si los recursos del Estado estarían para ser manejados institucionalmente por el jefe de gobierno y no para justamente estar garantizando derechos como establece la constitución de la ciudad. Con esos argumentos, aunque están casi próximos a la perversidad que es este gobierno, sigue cuestionando las sentencias judiciales en la justicia, pero por más que esa sentencia sigue vigente, o sea que la apelación no inhibe la vigencia de la medida cautelar, no ha cumplido y no ha dado ativo en el cumplimiento de esa sentencia.